A ver amigo, ¿desde dónde nos visita? Mira, venemos de Santa María, California. Santa María, California. Platíqueme un poquito de cómo fue que nos encontró, cuál es su experiencia, por qué vino a esta subasta viendo tantas otras en otros lados. Ah, bueno, es que aquí nos queda un poquito más cerca. Por medio de ustedes es que estamos aquí. Pues le agradezco de todo corazón. Es la verdad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a esta subasta y espero y su inversión se le multiplique y sea de buena elección lo que haya agarrado. Bueno, ahorita agarramos un carrito poquito barato porque ya ves cómo está la economía. Claro, ¿qué carro agarraste? Es un Lexus para mi niño. Muy barato, digo, es Lexus, es Lexus. Calidad, pa. Enseñar a la bandera para que vaya a la escuela y así ya... Por algo se empieza, ¿no? Ya para otras cosas aún. Eso que ni qué. A ver cuándo nos encontramos por ahí cuando había un cabello que entró para echarse las canciones. Es todo, ¿usted también es cantante? De acuerdo. Eso es todo, viva México. Muchas gracias, mi amigo. ¿Cuál es su artista favorito? Mira, yo de los... El artista, el número uno. Número uno. Para mí es Vicente Fernández. Vicente Fernández. Vicente Fernández. Ok. A mí me gusta cantar de Correño, de Lorenzo de Monteclaro. ¿Has escuchado a Javier Solís? Sí, también. Ese es mi ídolo, carnón. Ese es el chile, para mí en lo personal. Y ya un día que tengan la chanza, por ahí me sé unas dos de Javier Solís. Es todo. Llorarás. Sí. Llorarás. Nos estamos viendo. Gracias. Saludos ahí. Gracias. Eso es todo. Saludos a toda la gente por allá. Venga a las tetrasarras aquí con el salón blanco. Es todo, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.